disculpen se me ha caído porque no tengo mucho espacio pero aquí estamos de nuevo si se acaba el vídeo es porque no tengo mucho espacio pero continuamos aquí ha venido mi tía del baño que ha ido a orinar y yo voy ahora a orinar bueno continuamos ahora se queda ahí salgando con mi tía ahí que mi tía habla con usted un poquitito que voy a baño orinar que ya no puedo más y ha venido y bueno me he lavado las manos ya ay disculpen me dejaba ya está abierta ya está cerrado aquí me tengo que secar ahora que no tengo mojada y lo tengo que secar en una toallita aquí es masaje de cara señora ¿no? a ver es de río Alfonso a las... ¿a qué hora era? ¿era esta hora o no? era la fía de la mañana creo sí ¿a qué hora es? ¿va a día o no? ya tengo dos minutos ah bueno vamos a... vamos a empezar vamos a empezar o dejamos... o esperamos dos minutos no no que quiera bueno amigos esto es para dar... para dar masaje en la cara tiene dos por aquí y uno por aquí es para estirar aquí y por acá para estirar para que la cara no se ponga arrugada pero también da masajito así pero con esta parte es para las cejas aquí por aquí aquí y aquí me he quitado las gafitas un ratito miren no tengo gafas bueno vamos ahora hacemos en las cejas empezamos desde arriba ahora vamos para las cejas levanta 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 la nariz hacia el lado ¿por qué eres así? hay una sensación yo así ahora tú piensas que quiero abandonarlo bueno vamos a dejar aquí arriba hasta abajo bueno un poquitito pero... no mucho pero para estirar bien aquí miren 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 como sale ahora lo hacemos así ahora lo hacemos así también estirar el cara estiramos así la frente, los ojos, aquí... hacemos el mismo proceso tres veces esta es la segunda voy a parar la de estir, esta es la estir allá bueno ahora pasamos este de nuevo aquí vamos a ver va a la y ahora ahora se nos publica así para que la cara se relaje bueno aquí vamos a hacerlo de la última vez y ya hemos terminado bueno hemos terminado aquí ya tiene masaje en la cara no doy mira la y escribe no se ni una cuarta y tiene reducción de 210 mire como levanta la grasa de la cara mire y de aquí porque tengo la quija así hay personas que tienen la quija así me las hacen un ratito así y esto se la va a poner así hasta que se la pone lisa así es bueno si si no tiene 100 yo tengo cambio para 500 para 2000 aquí me ha dado 100 pesos tenemos pitufina y pitufina 100 100 100 bueno aquí hemos hecho todo ya bueno vamos a enseñarle a ver si se ve la cara bien o se la ve mejor que antes o igual os voy a poner un espejito que está un poquito viejo no es nuevo pero para que veáis la cámara veis hoy lo he puesto ahí miren quien está aquí bueno para acá está la piscina los bueno los peluches pero miren donde estoy filmando hoy y 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 ahora miren yo voy echando para acá y voy echando y voy echando para la orilla y ahora miren cuánto cogido vamos a seguir cogiendo a ver este rápido ya casi terminamos el vídeo ya pero os enseño una cosita miren he cogido cantidad miren bueno amigos ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado no voy a repetir de nuevo dale manita arriba y suscribíos al canal bueno chao bye 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 si os ha gustado si no os ha gustado pero va a estar así si os gusta apretar esta manito así y se va a poner azul si no os gusta apretar este ahí no sé qué color se pone porque nunca le he puesto a nadie uno bueno chao